Secretos de los Famosos Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Así se luce Geraldine Bazán en un sexy bikini. La actriz Geraldine Bazán compartió mediante su cuenta de Instagram varias imágenes de sus vacaciones en Orlando, Florida junto a sus hermosas hijas. Las fotos de Geraldine Bazán llegaron pocos días después de que su ex esposo Gabriel Soto y su novia Irina Baeva presumieran de su reencuentro romántico. Ahora es Geraldine Bazán quien decidió pasar unos días de disfrute y relajación. Recientemente surgieron rumores de que Gabriel Soto estaría muy molesto por la supuesta nueva relación amorosa que Geraldine Bazán mantendría con un empresario. Ante esto, la actriz Geraldine puso un alto a los comentarios de los medios y señaló que nada de lo que ella haga en su vida personal debe ser de la incumbencia de su ex esposo y padre de sus hijas. Geraldine Bazán compartió algunas fotografías donde se mostró con un revelador y sensual bikini de dos piezas el cual tenía un estampado en blanco y negro. La actriz se mostró relajada y tranquila y su imagen hizo suspirar a los fans en redes sociales, quienes señalaron que no tiene nada que envidiarle a Irina Baeva. A sus 37 años de edad, Geraldine Bazán se mantiene con un físico espectacular, una cintura muy definida y un abdomen de acero, con lo cual es apodada la Barbie mexicana. A través de sus historias de Instagram, Geraldine Bazán comentó Los saludo desde Orlando, me di una escapada junto con mis mosqueteras, ya lo saben. Y bueno, mientras ellas están en clases de línea, yo les cuento que estamos en una casa que conseguí. La actriz mexicana compartió una foto junto a sus dos hijas, Elise y Miranda, mostrándose las tres muy contentas, disfrutando de un día al aire libre. Siempre juntas, mosqueteras, mis niñas, son mis compañeras y cómplices, aquí acompañándome a trabajar, son las más educadas y bien portadas, modestia aparte. Ríe hasta que duela la panza y siempre recuerdes el por qué, escribió la actriz en otro pop que hizo en Instagram donde posó con una sonrisa. Geraldine Bazán recibió los halagos de sus fans, quienes aplaudieron su dedicación como mamá, así como el espectacular físico del que es dueña. Guapísima, nada que envidiarle a la hija de Hitler. Geraldine, la Barbie mexicana, luce perfectamente hermosa, cuerpazo, bella y con dos hijas. ¿Crees que Geraldine Bazán no tiene nada que envidiarle a Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.